Con la presencia del señor presidente de la República de El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó en la cadena nacional de este jueves la nota periodística de un medio digital, en la cual se alega que Mauricio Funes entregó tres millones de dólares a Sánchez Serén haciendo uso de la tan mencionada partida secreta. Ante esto, la diputada Nidia Díaz, del partido FMLN, reaccionó este viernes diciendo que las acusaciones del mandatario carecen de sentido y fundamentos. No creo que tenga una base real, ¿verdad? Siempre las cuentas han sido supervisadas y controladas por la Corte de Cuentas y les han dado los finiquitos correspondientes, ¿verdad? A los gobiernos, que él debiera haber recibido los informes y las cuentas que Sánchez Serén quería darle antes de que él asumiera el gobierno y no lo quiso, lo rechazó por la prepotencia. Además, Díaz se refirió al nombramiento del nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Rubén Alemán. Consideró que dicho nombramiento se debe a la incompetencia del anterior encargado de la autónoma. Nosotros, respecto al presidente de la ANDA, ya aquí había un proceso, ¿verdad? Solo faltaba en estos días que se diera en la Comisión Política de la Asamblea el tema, que se diera nuevamente la discusión, porque ya habíamos hecho un dictamen de que él debía ser destituido, era el recomendable. Y bueno, él lo ha hecho con mucho, digamos, así como no me vayan a tocar por su parte. Por su parte, el mandatario salvadoreño reiteró que el nombramiento del nuevo presidente de ANDA generará un salto de calidad en el sistema hídrico de El Salvador. informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.